Benzo inició su andadura en 1966, de la mano de Pedro Vendrell Reales, un joven emprendedor proveniente de una familia de agricultores de España, lo que le dio la confianza necesaria para encauzar su visión y entusiasmo hacia el sector agroindustrial, sentando las bases para el desarrollo del grupo que se erige actualmente como el mayor productor español de alfalfa en tierras propias y el segundo exportador mundial de alfalfa deshidratada, a lo que suma una diversidad de cultivos, servicios agrícolas, asesoramiento técnico, hasta la generación de energía, expandiendo su infraestructura industrial con el paso de los años hacia toda la geografía de la península ibérica. Por su magnitud es hoy uno de los máximos referentes en el negocio de forrajes en España y su fundador sigue ostentando aún la dirección de esta empresa netamente familiar, con la misma energía y pasión que lo asistieron desde el primer día. Yo hice mis estudios de bachillerato, estudios en Francia, etc. 24 años me casé, tuve la suerte de casarnos 24 años y a los 24 años y medio pusimos en marcha este negocio. Actualmente está conmigo ya la tercera generación, está mi hija y los hijos de mi hija y bueno, estamos siempre aspirando a hacer las cosas mejor, que esto es lo más complicado y lo más complicado de hoy todavía es la globalización, que ahora por ejemplo a Argentina pues tomáis nota de los temas, después que entra a Uruguay, y evidentemente son campos que la globalización no puede impedir a que se desarrollen. Por lo tanto, esta entrevista a mí no me preocupa, quiero decirla a gusto y esas son las primeras entrevistas que me han hecho, porque siempre he rechazado entrevistarme, pero bueno. Benzó puso énfasis desde un principio en la modernización de la agricultura y construyó la primera deshidratadora de forrajes del grupo en la localidad de Almacellas, provincia de Lérida, región de Cataluña. A partir de ahí la firma ha ido experimentando un fuerte crecimiento, sumando modernas plantas de deshidratado de forrajes por toda la geografía española, regidas todas por una consigna básica. Mi inquietud era poder hacer una trazabilidad del producto. Si tú haces un producto, que este producto lo puedas cultivar, que lo puedas recoger y que lo puedas mandar ya al consumidor, sobre todo a nivel ya internacional. Y bueno, empezamos con una pequeña fabricita, que es donde estamos ahora mismo. Actualmente en el perímetro que tenemos de fábrica, por ejemplo, hay 50 hectáreas de terreno urbanizado que tenemos aquí en estos momentos, pero empezamos el proyecto porque también tuve la suerte de tener a mi mujer que no le importaba. Empezamos haciendo viajes de Francia, evidentemente donde había estado yo muchos años, y después Estados Unidos. Y entre Francia y Estados Unidos desarrollamos este proyecto. Su producción primaria se diversificó hacia las plantaciones de frutales y los cultivos extensivos. Contando para ello con una superficie agrícola de 5.000 hectáreas propias, las cuales experimentaron un proceso de mejora continua para adaptarse a los actuales protocolos de buenas prácticas. De la mano de esas, explotaciones han creado nuevas estructuras fabriles en el ánimo de ofrecer productos con los más elevados estándares de calidad, sin desviar la mirada en todo ese proceso de expansión de lo que entienden como responsabilidad social empresaria. Hace 12 años derivamos unas inversiones para el cuidado de personas mayores, que es Betula-Alba, que es un proyecto más bien social, que al mismo tiempo hay una obra, que parte de los beneficios van a esta obra, es una fundación. El complejo industrial del grupo Benzo comprende primeramente la planta de almacellas en el Valle del Ebro, una localización privilegiada para abastecerse de gran cantidad de cereales y forrajes de alta calidad, siendo por ello la mayor de la empresa, pues cuenta con dos modernas deshidratadoras. Suma una planta para deshidratado en Granada y otra en Badajoz, además de los almacenes comerciales. Pero el secreto básico para alcanzar elevados estándares de calidad en la alfalfa que proveen es contar con fincas propias para su cultivo, lo que permite el control absoluto de todo el proceso, estableciendo protocolos que luego son trasladados a los restantes proveedores. Yo tuve un accidente cuando empecé esta fábrica, tuve un accidente, me caí de un montón de alfalfa, me caí de un montón de alfalfa y se me fraccionó la tibia y el peroné. Yo recuerdo que me visitaba una persona que quería muchísimo, que era un cura jesuita, y me venía a visitar y siempre me decía, tú tienes que hacer las cosas como si tuvieses un Mercedes, como si hicieses un Mercedes. Y evidentemente tenía razón, si tú haces las cosas como si fueran lo mejor de lo que tú haces, bueno, parece que nos dio resultado. Esa consigna, aunque parece tan simple, es lo que cimentó el desarrollo de un gran nombre, de una gran marca, de una mayúscula estructura industrial proyectada al mundo, ya que sus productos cuentan con mercados consolidados como Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, China y Marruecos, entre otros. El volumen de producción anual alcanza las 200.000 toneladas, de las cuales 95% son destinadas a la exportación, gracias a la certificación de normas de proceso, como ISO 9001, en producción y comercialización de forraje deshidratado. El alfalfa de alta calidad empieza, casi te voy a decir que empieza y termina en el campo. En el campo es donde se produce la calidad y donde prácticamente se logran producciones. Las fábricas son empresas complementarias al campo, no es lo más importante. El alfalfa lo más importante es que el campo se produzca adecuadamente con sus herbicidas apropiadas, con sus géneros importantes. Es muy importante el campo. Por eso quizás nosotros somos casi más agricultores que industriales. Si tú haces una mala calidad en el campo, en la fábrica no se corrige. No podríamos exportar si hiciésemos malas calidades en el campo. Entonces somos exigentes los proveedores. Evidentemente, cuando hay la entrada de alfalfa hay mucho estrés en la empresa, hay mucho estrés, porque hay que seleccionar alfalfa. Hay que valorar la alfalfa. Y esto produce estrés. En nosotros y en el proveedor. El grupo Benzo atesora casi seis décadas de experiencia en las que ha ido recopilando un acabado conocimiento para lograr excelencia en producción, transformación y comercialización de forrajes deshidratados. Considerado por ello como uno de los líderes europeos en este mercado, cuya confiabilidad ha sido certificada en un rango de seguridad alimentaria. Esta condición se ha convertido en un requisito indispensable dentro del sector de la alimentación animal, tanto por exigencias de las autoridades sanitarias como de los mismos clientes a nivel global. De allí el empeño en contar con proveedores profesionales. Hay equipos autónomos de campo que ellos se responsabilizan de recoger la calidad que recogen y nosotros valoramos el producto que trae. No son intermediarios sino son equipos de recogida. Yo diría que no son intermediarios sino que son equipos de recogida. Creo que hay empresas importantes de agricultura que se dedican a esto y estos son nuestros proveedores. El agricultor directamente raramente. Es solo los equipos que hacen la recogida. Por eso te digo que la recogida del campo es muy muy importante. Muy importante. Porque un producto bueno, de buena calidad, mal recogido no sirve para nada. La misión del Grupo Benzo en lo agronómico pasa por mejorar la tierra y con ella la sociedad en que vive. Invertir para la evolución de la agricultura con la utilización de las nuevas tecnologías pero respetando el medio ambiente. En ello una de las prácticas más extendidas que ayuda además a elevar los rendimientos es la alternancia de cultivos en función de planes estratégicos. Nosotros tenemos que hacer una planificación del cultivo. Aquí hace muchos años que se está produciendo alfalfa y el primer limitante en la producción de alfalfa es la repetición en las parcelas de alfalfa de forma sistemática. Por lo tanto tener una buena planificación entre cultivo y cultivo de alfalfa dejando un descanso de cuatro o cinco años es importante. Después nos basamos en el conocimiento del cultivo. Sabemos que es un consumidor de lujo de potasa. Nuestros campos son deficientes en potasa y así podríamos ir desde los macros hasta los micros haciendo unos abonados adecuados. Después de la implantación nos tenemos que apoyar en maquinaria y aquí está, entra en nuestro caso muy a fondo Kuhn aportándonos máquinas que consiguen elevar esa calidad de ese forraje. Sanoy que es titular de Agripursa, una de las empresas que entregan su producción al grupo Benzo, afirma que el objetivo es entregar a la industria una alfalfa con el menor porcentaje de humedad posible, preservando su integridad y valores nutricionales, para lo cual es fundamental la elección del momento óptimo de siega, el adecuado manejo del material en campo y en especial el cuidado en la recolección. Por eso esta máquina que tengo a mi espalda el Merger hace un paso adelante consiguiendo recoger ese producto, evitando recoger restos de tierra de piedra y además tratando bien la hoja de la alfalfa, haciendo que obtengamos la máxima proteína, la máxima calidad que después los mercados demandan. Cada vez la tendencia es más a cortar, acondicionar el alfalfa porque están menos tiempo expuestos a las inclemencias y al sol, conseguimos mejor proteína, sobre todo con una humedad más homogénea. La diferencia entre acondicionar un alfalfa o no es que si no la acondicionas vas a tener un alfalfa poco homogéneo, mientras que cuando la condicionas produce ese alfalfa con una humedad muy homogénea y después entran los equipos de recogida en que podemos tratar el alfalfa con una humedad más baja sin tener pérdidas de hojas. Las regiones de Cataluña y Aragón se caracterizan por el cultivo de forrajes, contando con agricultores sumamente profesionales, además de empresas de servicios que demandan maquinaria de altas prestaciones y muy elevada tecnología, demostrando mucha fidelidad hacia los fabricantes que proveen las herramientas capaces de cubrir sus expectativas. Es por ello que ha alcanzado gran difusión en este territorio la marca francesa Kuhn, cuyos equipos son referentes mundiales en calidad de prestaciones para la producción, tratamiento y conservación de forrajes destinados a la alimentación animal. Bueno, para el tema de la alfalfa lo que ofrecemos es segadoras acondicionadoras, lo que hacemos es cortar y acondicionar el forraje, acondicionamos mediante los rodillos de goma, que lo que conseguimos es no perder la hoja. Lo que podemos hacer con estas segadoras es cortar el forraje y almacenarlo con menor tiempo en el campo. Conseguimos un mejor color y por lo tanto a la hora de vender el producto podemos conseguir un mayor precio. Como fabricante, pues en I más D invertimos un 4,5% de nuestra facturación en desarrollar máquinas nuevas, en meter tecnología a las máquinas para conseguir mejores resultados y en segadoras, como bien sabemos, o segadoras o en recolección de forrajes, es nuestra principal fuente de máquinas. Aquí en España casi la mitad de las máquinas que vendemos vienen relacionadas a la recolección del forraje. Para la perfecta cosecha de ese material, el producto estrella de Kuhn es el nuevo recolector Merch Max, dotado de un sistema de pick-up que permite levantar la alfalfa del suelo sin daño alguno y totalmente libre de impurezas, montándola sobre una cinta transportadora de goma que ofrece opciones de descarga según conveniencia. El Valle del Ebro, región en la que se ubica esta planta del grupo Benzo, se caracteriza por suelos franco arcillosos, donde la producción agrícola es totalmente dependiente del agua de riego, proveniente de los Pirineos, a través de dicho curso. Es una zona con una baja, muy baja pluviometría, estamos en 250 milímetros al año y hemos reconvertido todo esto con grandes inversiones hidráulicas y después con instalaciones de riego en las parcelas para poder llegar a producir en la actualidad entre 20 y 22 toneladas de grano al año. Eso lo hacemos con dos cosechas y con una cosecha hay productores que están con cosechas de maíz con 20 toneladas de maíz al año. El manejo del agua es muy muy importante y además para rentabilizar el agua, el agua tiene un valor importante económicamente entre 2 y 300 euros la hectárea. Y si tú la bombeas, porque es por suerte que no hay que bombear demasiado, pues te cuestará 200 euros más en la parte eléctrica, entonces te costaría 400, vendría a costar 400 euros la hectárea posiblemente entre la energía de bombeo y el coste del agua. La región produce predominantemente cereales con una cosecha de trigo o cebada seguida de una cosecha de maíz cada temporada, contando también con explotaciones en las que se realiza primeramente un cultivo de maíz para dar paso luego a la alfalfa, de vital importancia para su economía. A nivel nacional, somos la zona donde más se produce alfalfa y bueno, climáticamente tenemos unas cuatro estaciones muy marcadas. Producimos 5 o 6 cortes de forraje al año con un nivel de proteína adecuado y bueno. Con visión de futuro, los proyectos del grupo Benzo apuntan a sostener su condición de referente a nivel mundial en el negocio de la deshidratación de forrajes, para lo cual es fundamental su continua búsqueda de la excelencia. Y una de las limitantes básicas es la calidad de los materiales utilizados, según afirma el titular de la compañía. En algo más de medio siglo que la familia lleva dedicada a la producción de alfalfa, no han podido elevar los niveles de productividad en los parámetros que sí han mostrado otros cultivos y esto es a falta de trabajo genético. Cuando empezamos, hace 50 años, la producción por hectárea de kilo o tonelada por hectárea prácticamente es la misma que hoy en día, la producción por hectárea. Y tú comparas, por ejemplo, el maíz y el trigo desde hace 50 años, ha más duplicado, casi ha triplicado la producción. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que la genética y la selección de la alfalfa no se ha producido en ningún país. Entonces, un agricultor siembra maíz hoy y hace tres veces más kilos que hace 30 o 40 años. Y siembra alfalfa y hace los mismos kilos hoy que hace 30 años. Entonces, es el problema mundial. El futuro tiene sus problemas. Hasta que no se seleccione una fórmula que aumentemos la producción proyectaria, va a ser complicado, porque la competitividad del maíz y la competitividad del trigo, al agricultor quizás se decline por el trigo o por el maíz. La planta principal del grupo Benzo, esta que visitamos en Almacellas, suma dos modernas líneas de procesado, una para producción de pacas de forraje deshidratado y otra para producción de granulado. Cuenta con gran capacidad de recepción de materia prima, lo que permite realizar la adecuada clasificación de calidades y lotes. Ofrecen, según las demandas o condiciones de los mercados, diferentes opciones de cada producto, cuidando en todos los casos la homogeneidad nutricional, atendiendo los contenidos de proteína, vitamina o fibra, valores que, recalca, se obtienen en campo. Más que nada diría yo que la tecnología nueva es en cuanto a la forma de presentar los productos. El producto prácticamente siempre es el mismo, o alfalfa en rama o pellet, el producto original siempre es el mismo. Las presentaciones son las que van cambiando. Esto empezamos haciendo pellets, después pasamos a hacer unas pastillas, unos cubos que debían tener, pues imagínate un dado, pero mayor, doble que un dado. Entonces esto pasó de moda porque para el manejo era complicado. Después pasamos a reempacar con alta presión alfalfa. Este producto, si tú lo recoges en un periodo de tiempo adecuado, primera calidad. Si lo recoges en un tiempo que no es adecuado, mala calidad. En paralelo a su estructura fabril, el Grupo Penso dispone de unas 5.000 hectáreas de tierras cultivables en diversas fincas diseminadas por toda la geografía española, donde se cultivan los granos y forrajes, además de una importante producción de cerezas, granada, nectarina y caqui, frutos que cuentan igualmente con una central de manipulación propia. El polo industrial de Almacellas suma la cogeneración energética, mediante un sistema que, además de aportar la electricidad para el funcionamiento de la gran estructura, provee del calor necesario para la deshidratación, lo cual ha dado origen a un novedoso proyecto. Es novedoso, se trata del maíz en sí, tal como hacen los ganaderos en la zona, y después deshidratarlo en periodo de invierno cuando no hay alfalfa, y hay demanda de este producto y ya seco. Nuestras instalaciones quizás son más fáciles de hacer este producto porque el secaje en invierno, nosotros tenemos un sistema de secaje que hay un motor de 10.000 caballos de potencia, que son 7.000 y pico de kilovatios, que con el calor que produce este motor secamos los productos. Entonces, el tema del secaje de este producto, que es muy húmedo, que tiene el 65% de humedad, podemos sacarle rentabilidad. Esto es nuestro proyecto. Durante el periodo de receso en la producción de alfalfa, la planta diseñada para el proceso de deshidratado podría ser aprovechada para condicionar una importante producción de silo de maíz, gracias a la disponibilidad de la energía calórica que fluye del escape del motor de generación de manera constante a lo largo de todo el año. Hay que ajustar ahora la logística para desarrollar ese tratamiento y dar al producto la forma apropiada para su distribución con los estándares requeridos. Pero lo fundamental en este caso ya existe, que es la demanda puntual. que parece ser que los países del medio oeste tienen necesidad. De momento hablaremos de siembras de la empresa, no vamos a arriesgar demasiado con exteriores. Y hay proyectos de secar, no sé, pues son 60.000 toneladas en verde, que esto sería 12.000 toneladas en seco o algo así. La innovación ha sido una constante desde los inicios de la empresa, bajo la impronta de su creador, de dar siempre lo mejor, apostando fuertemente a la excelencia. Es lo que ha posibilitado el éxito del Grupo Benzo, el crecimiento exponencial de sus negocios, con una fuerte mirada a la sustentabilidad y un gran compromiso con la responsabilidad social empresaria. Cuando uno empieza, empieza con una maquinita pequeña, no sé qué, no sé cuánto, y después cambia por otra, pero vende más, compra más y también siempre está ajustado a la producción de su empresa. Yo creo que lo más importante es sobredimensionar la empresa donde vamos a realizar todo este movimiento. Gracias. 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 Gracias.